Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy es Noche de Juegos de Mesa y esta noche vamos a analizar Castle Panic. Este juego es cooperativo, puede ser competitivo, uno contra todos, o bien puede ser cooperativo y a la vez competitivo, ya que vamos a buscar ganar la mayor cantidad de puntos al matar más monstruos que el resto de nuestros compañeros. Esta es la versión original, la de 2011, el juego aproximado es de una hora, yo diría que un poquito más, estamos hablando de entre hora, hora y media, porque todavía tenemos que hacer el setup, y es de hasta 6 jugadores, se recomienda para niños de 10 años en adelante, y así que vamos a ver cómo se juega. Muy bien, ya sacamos el tablero. Primero, tengo que avisarles que tenemos el juego base, la torre del hechicero, el titano oscuro, y ingenieros de guerra. En esta ocasión voy a hacer un setup del Castle Panic normal, del Castle Panic Wizard's Tower, y les voy a enseñar a grandes rasgos que vienen en los demás. Para que se den una idea de cómo pueden hacer el setup de cada uno de estos, ¿ok? Acompáñenme. Muy bien, ya tenemos el setup de este juego. Lo primero, es poner nuestras 6 torres en el centro, alrededor de nuestro hexágono vamos a poner nuestras 6 bardas. En el área de arquero vamos a colocar todos nuestros monstruos, van a ser 6 en total. Si se dan cuenta, en cada uno hay un triángulo, un arco. Este es de arquero, caballero, espadachín, y este es el bosque. El propósito de ellos es llegar hasta aquí, y cada que golpeen, pierden un punto de vida, y siguen con la siguiente. Y así, el propósito de ellos es destruir toda nuestra fortificación, hasta que no quede absolutamente nada. ¿Cómo vamos a impedir que esto pase? Al inicio de cada partida, nosotros vamos a tener 5 cartas. Y el orden de juego es extremadamente fácil. Primero, si tenemos menos cartas de 5, vamos a tomar de nuestro deck. Hasta que tengamos 5, una vez que tengamos 5, podemos descartar una carta, por alguna otra de aquí. O, no necesariamente podemos quedarnos con nuestras cartas que tenemos. Posterior a esto, podemos intercambiar hasta dos cartas con alguno de nuestros compañeros. En este caso, digamos que a mí, yo prefiero ahorita arqueros, para poder atacar, y le doy a él para que pueda construir en el próximo turno. Entonces, muy bien, vamos a explicar las cartas. Los espadachines atacan a un monstruo en el área, aquí viene de qué color es, azul. No hay nadie, ninguno de los monstruos aquí, así que esto no nos va a servir en este momento. Este es para mandar a un monstruo que haya llegado hasta nuestra torre, directo hasta el bosque. Como no estamos en ese supuesto, veamos que aquí tenemos arqueros. Muy bien, tenemos de color verde. ¿Cuáles se encuentran en color verde? Ah, pues estos. Recuerden que nuestros monstruos siempre deben de estar por su lado más alto. Sería en este caso, vamos a utilizar dos verdes para quitarle dos puntos de vida. Sería uno, dos, y automáticamente tomo este como trofeo y lo voy a puntuar al final. Muy bien, descarto estas. Y tengo una de arquero rojo. Veamos quién está en nuestro área roja. Muy bien, podemos quitarle y le quitamos un punto de vida. Ya más le quedan dos. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya nos quedamos nada más con esas dos cartas. Ahorita no podemos tomar más. Todos los monstruos avanzan. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Recordemos que había seis, pero ya lo matamos. Después de esto, tenemos que sacar dos nuevos monstruos de nuestra bolsa, donde vienen todas las fichas de monstruos. Así que, vamos a tomar dos fichas. Y uno nos dice que movamos los monstruos en el sentido de las manecillas del reloj. Sería este para acá, este para acá, este para acá, este para acá y este para acá. Muy bien. Y vamos a sacar un troll. Muy bien. ¿Dónde lo vamos a colocar? Para eso es este dado. El dado lo vamos a tirar. Y dice que es un dos. Bueno, entonces lo vamos a colocar en el área del bosque, en el dos. Y ahí se va a quedar hasta el siguiente turno. Y el siguiente turno se repite igual con el siguiente jugador. Él va a poder utilizar estas cartas. En este caso dice, ¿sabes qué? No me sirven puros caballeros. Ni espadachines. Tal vez un caballero sí lo podría utilizar. Pero voy a cambiar a un espadachín por a ver qué más me sale. Muy bien. Muy bien, este podemos utilizarlo. Y vamos a utilizar un caballero verde. ¿Cuáles se encuentran en el área de caballero y verde? Ah, pues este. Entonces, le hacemos uno de daño y queda en dos. No podemos utilizar otra. Estas dos juntas se van a utilizar para crear nuevamente alguna de estas que hayamos perdido. Muy bien. En este caso, vamos a utilizar esta. Y dice que no se van a sacar nuevos tokens a la hora de sacar monstruos. Muy bien. Entonces, las descartamos. Lo único que vamos a hacer es que avanzan todos los monstruos. Si se dan cuenta, ya se están empezando a aglomerar. Y ahí es donde van a empezar los problemas. Muy bien. Ahora vamos a ver algunas de las fichas especiales. En este caso nos dijo que no sacáramos ninguna nueva. Gracias a nuestra carta. Pero tenemos algunas especiales. Mueve un monstruo rojo. Bueno, en este caso. ¿Cuál nos conviene más? Ah, bueno, pues el que está más lejos. Ah, pero dice todos los monstruos. Entonces, este atacaría y este también. Muy bien. Y perderíamos dos torres. Y avanzan en la forma del reloj. Perdieron uno de vida. Pero avanzan a la que sigue. Pero ya por dentro. Es decir, si vuelven a atacar. Este va a volver a atacar ya directo a la torre. Y se va a seguir. Va a perder un punto de vida. Y va a seguir atacando. Después tenemos. Todos los jugadores. Descartan una carta. Bueno, pues ese es bastante obvio. Vamos a escoger una carta a nuestra elección. Tenemos plaga. Todos los espadachines. Tenemos que descartarlos. Este. Toma. Saca cuatro monstruos más. Es decir, si la llegamos a sacar. Tenemos que sacar otras cuatro fichas. Esta. Es una roca. Supongamos que sale en el número tres. Tres. Ah, bueno. Entonces. Va a avanzar. Y va a matar a todos los monstruos que estén en el tres. Pasa a todos los monstruos que estén en el tres. Y va a destruir con lo primero que impacte. En este caso sería. Aquí lo tenemos. Una barda. Sí aparece. Aquí en este caso. El curandero. Tenemos que. Sacar igual el dado. Supongamos que sale un. ¿Dónde estás? Dos. Y va a ser que aumente su saluto. Los que estén en el número dos. En uno. Muy bien. Este ya está a su máximo. No podemos más. Pero este sí. Ok. Recuerden. Primero. Van ir avanzando. En forma de reloj. Destruyendo las torres de afuera. En este caso. Si este avanzara hasta aquí. Ya no hay otros que destruir. Entonces se empieza a atacar las que están adentro. Ok. Y por último. Aquí estaba. El rey de los goblins. Tenemos que sacar. Otros tres. Monstruos. Cuando él sale. Muy bien. O a ver. Déjenme checo. Si. Esto es lo correcto. Tenemos que sacar. Otras tres fichas. Aparte de esta. Entonces. La situación. Se va a ir complicando. Bastante. Si no empezamos. A limpiar. Desde el principio. Nuestros monstruos. Muy bien. Ahora vamos a hacer. Un setup. De. La torre. Del hechicero. Muy bien. Ya tenemos. Nuestro setup. De. Wizard Tower. Realmente. Es exactamente. Lo mismo. Que el clásico. Lo único. Que va a variar. Es que vamos a poner. Para que lo alcancen a ver. Nuestra. Torre. Del hechicero. La única diferencia. Es que si. Esta torre. Llega a ser destruida. Automáticamente. Ya no podemos sacar. Más cartas. De. Hechicero. Podemos seguir. Utilizando las que tengamos. Pero. Ya no podemos sacar más. Muy bien. En que se va a diferenciar. Muy bien. Ahora va a haber. Un deck. De hechicero. Va a haber. Más monstruos. Digamos. Que son como. Minions. Porque. Nuestra. Tienen un punto de vida. Pero aún así. Tenemos que destruirlo. Porque. También. Causan desperfectos. Tenemos monstruos nuevos. Por decirlo. Estos que son aéreos. Tanto la gárgola. Como. El fénix. Solo pueden ser destruidos. Por algunos hechizos. Por arqueros. O. Por bárbaros. En cambio. Tenemos a los centauros. Que. No pueden ser. Por. ¿Cómo se llama? Por arqueros. Pero si pueden ser. Por espadachines. Y. Caballeros. Y así. Tenemos una serie. Tenemos también. Bastantes jefes. Estos jefes. Si están. Durísimos. La verdad. También se preguntarán. ¿Cómo sacamos. Estas defensas? Ah. Muy bien. Estas defensas. Hay cartas especiales. Para poder poner. Este tipo de defensas. E. Igual. Ponerles. Fango. Para que. Se atrasen un turno. Tenemos flamas. Las flamas. ¿Cómo las vamos a utilizar? Bueno. Hay algunos hechizos. En los que se. Vamos a poder utilizar. Digamos que se lo. Le tocó a este. Tiene tres ahorita. Cuando avance. Va a tener. Uno menos. Y cada que avance. Va a perder uno. Y ya cuando llegue aquí. Ya habrá muerto. Ok. Obviamente. Esa ficha. O fichas. Van directo. A quien haya. Hecho ese hechizo. Igual. Iniciamos. Con nuestras cinco cartas. Y dirán. Cómo vamos a sacar. Las cartas. De wizard. Muy bien. Lo único. Que tenemos que hacer. Es. Igual. Nuestras cinco cartas. Y. En el momento. De que. Intercambiemos. Podemos. Quitar. Una de aquí. Y sacar. En vez de aquí. Del castillo. Tomar. Una de aquí. Ah. Miren. Perfecto. Salió. Dice que. Un. Uno de daño. A cualquier monstruo. Eh. Este. En. En el círculo. Azul. Muy bien. Sería. Cualquier monstruo. Digamos que. Vamos a utilizarlo. En este. Primero. De golpe. Le quita uno. Quedaría con dos. Y aparte. Quedaría con esto. Ok. Una flama. Ahora es que es. Se me hizo un hechizo bastante. Pequeñito. Pero pues así lo dice. Bueno. Al menos ya lo dejamos incendiado. Y conforme vaya avanzando. Solito se va a ir muriendo. Ese monstruo. Después tenemos. Eh. Los demás conforme vayan avanzando. Van ir atacando. Igual que en el juego base. En que va a diferenciar. Ah bueno. Hay. Ocho fichas en total. Por los ocho jefes. Vamos a tomar dos al azar. Y las vamos a meter a la. A nuestra bolsa. Igual también. No todas las fichas que se utilizan normalmente. Se van a utilizar. El mismo instructivo. Es. Super super descriptivo. En ese sentido. Porque nos va a decir. Cuáles fichas. Van a ser retiradas. Y cuáles vamos a poner. Entonces es. Super fácil. La verdad. Estos sims. Igual hay hechizos. Y personajes. Que los van a. Empezar a sacar. Y para que no tengamos. Que estarnos acordando. De todos los monstruos. Aquí viene. Los poderes. De cada uno. De los jefes. Y. De todos los nuevos monstruos. Conforme vayan saliendo. Entonces es. Exactamente lo mismo. Resistir. Hasta que quede. Alguna de las torres. Por pequeñita. Que sea. Así sea. Una. Y hayamos matado. Todos los monstruos. Con eso. Habremos ganado el juego. Entonces. No tiene. Mayor sentido. La verdad. No tiene. Mayor complicación. Este. Castle Panic. Es. Extremadamente. Fácil. Y de igual manera. Con ingenieros de guerra. Y el titano oscuro. Nos van a decir. Cuáles vamos a retirar. Y cuáles vamos a poner. Y cuáles son las nuevas mecánicas. Pero realmente no. No es complejo. En sí. Todos los juegos. Todas las expansiones. Solo es. Agregar algunas cosas. Mira. Si dice. Si lo estás jugando. Con el base. Con la torre del hechicero. Y viene extremadamente. Fácil. Como es que vamos a utilizarlos. Ok. Entonces. A grandes rasgos. Esto es. Castle Panic. Espero que les haya servido. Esta pequeña guía. Muy. Muy rápida. Como siempre amigos. Y. Déjenme aquí abajo. Sus comentarios. Suscríbanse. Compartan. Si quieren que siga subiendo. Más sobre este tipo de juegos de mesa. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.